Buenos días a todos quienes nos están viendo. Nos encontramos en esta cápsula de el spin-off de Territorial Detalle .RE, en el cual hablamos sobre temas de generación urbana y todos estos conceptos que parten con el prestigio REF. Hoy nos encontramos con Mónica Lúzquez-Cinicel, que es arquitecta por la Universidad de Chile con Diploma de Estudios Avanzados DEA y Doctora en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña, que profesionalmente ha estado vinculada a las políticas habitacionales y urbanas centrales en la problemática de la vivienda pública de la celebración urbana en Chile, y trabajó más de doce años en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, principalmente como encargada del área de estudios del programa de recuperación de barrios. En mi barrio también trabajó en el programa de regeneración conjunto habitacionales y en el catástrofe de condominios sociales. Actualmente es académica del Instituto de la Vivienda y ha enfocado su más reciente investigación en los procesos de regeneración urbana y institucional en territorios vulnerables. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Felipe. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación que me han realizado a participar de estos debates en Territorio del Detalle. Y bueno, la verdad es que un poco la idea de esta presentación es hablar de lo que plantea el título, ¿no? De una mirada crítica, donde la regeneración urbana, como un concepto que hoy día se ha instalado tan fuertemente en el urbanismo, ¿no? Tiene de alguna manera luces y sombras que es muy importante que se han analizado. En este sentido, se habla mucho de todos los conceptos que están en clave de RE, ¿no? Y Larry y McCarthy ya plantean que la regeneración urbana es un término complejo, ¿no? Que no presenta un cuerpo que está claramente delineado en la literatura del urbanismo, ¿no? Y muchas veces esto se debería a que en sí mismo los problemas urbanos son muy complejos, ¿no? Y tienen una naturaleza que es multidisciplinaria, ¿ya? Y por eso, en distintas ocasiones, es utilizada como conceptos de rehabilitación, recuperación, renovación, remodelación, mejoramiento, etcétera, ¿ya? Pero que en general tienen este denominador común de referirse al trabajo en espacios que ya han sido urbanizados, ¿ya? Y que se vuelve ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué significa regenerar? Regenerar tienen sus raíces en la religión, en la teoría social y en la medicina y en general se refiere a una palabra que está infundida de una esperanza religiosa, ¿ya? Desde la religión, ¿no? Está la idea de el nacer de nuevo, del ser restaurado, ¿no? Ahí aparece nuevamente el RE, ¿ya? En términos del diccionario, uno puede encontrar tres acepciones. Por un lado, lograr que una cosa deteriorada o gastada recupere su forma o estado. Hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente. Y al mismo tiempo, recuperar la estructura y la función de órganos o partes del cuerpo que están dañadas. En términos urbanos, la verdad es que las tres definiciones podrían servirnos, ¿ya? Pero me interesó mucho poner esta imagen de la piel, ¿no? De la epidermis. Un poco a propósito de que cuando uno tiene una herida, ¿ya? Esta queda ahí a sangre viva, ¿no? Pero resulta que es muy interesante entender la piel como un tejido y la ciudad también, ¿no? Es un tejido urbano. Entonces, la piel, cuando tú tienes una herida, se empieza a regenerar. Poco a poco se empieza a secar. Luego se te sale la costra, ¿no? Y el tejido empieza nuevamente a recuperarse. Pero que es lo importante de comparar el proceso de regeneración de la piel con el proceso de regeneración urbana. Lo importante es entender que la regeneración urbana es un proceso. No es algo que tú digas, vale, hacemos tabla rasa y partimos de cero, en lo absoluto. Es un proceso y que va teniendo distintas modificaciones en el tiempo, incluso desde el proyecto original hasta el proyecto final. Ahora, cuando se hace una definición de la regeneración urbana como noción, y quiero decir como noción en términos históricos, dado que en la actualidad se ocupa la regeneración urbana como concepto, como actuación, en realidad, podríamos decir que en términos históricos, en la disciplina se ocupan para regular las ciudades capitalistas del siglo XIX, ¿ya? Y los procesos de industrialización y las consecuencias que esto genera, ¿ya? Tanto del crecimiento no planificado como de que las ciudades empiezan a coger nuevas funciones. Sin embargo, hoy día, y diríamos que desde finales del siglo XX, la regeneración urbana, tal cual la escuchamos hoy, regeneración urbana, es el producto histórico de este momento, y que está marcado por el modelo neoliberal que ha condicionado el término del siglo XX y el comienzo de este siglo XX, ¿ya? En este sentido, podríamos nombrar un abanico de motivos por lo que se instala la regeneración urbana como requerimiento en términos históricos, ¿no? Podemos ver la regeneración urbana que se hace posterior a la destrucción de las ciudades por guerra, la regeneración urbana que se realiza en algunas ciudades que han tenido un deterioro económico, o sea, por una crisis económica y el abandono y la falta de mantención de la propia ciudad por esta crisis económica. Una muy importante es la transformación urbana por la obsolescencia de ciertas actividades y los procesos de desindustrialización que se pueden observar desde finales del siglo XX, la transformación de las infraestructuras urbanas también, ¿no? Las grandes autopistas que hoy comienzan a transformarse en parques, en áreas verdes. Un caso muy conocido para nosotros en Chile es la regeneración que se genera a partir de determinados desastres naturales o catástrofes creadas por el hombre, ¿no? Como los incendios, ¿no? Estas son imágenes del incendio de Valparaíso. También está la regeneración urbana de los centros históricos y el rescate del patrimonio, en muchos casos en inmuebles o en territorios donde hay abandono o un sobreuso de ellos y la regeneración que se ve de los centros históricos, en muchos casos principalmente para fines turísticos. Ahora, entendiendo el uso histórico de la noción de regeneración urbana, ¿ya? Podemos decir que la regeneración urbana aparece a finales del siglo XIX, como decíamos, con la idea de regular estas ciudades capitalistas, ¿no? Producto de la revolución industrial, ¿no? Y las consecuencias de una ciudad que comienza a adaptarse a estos nuevos procesos de industrialización, donde se atrae a mucha población migrante de las áreas rurales a los centros urbanos, ¿no? Y empiezan a aparecer un sinfín de barrios marginales, eh, pobres, ¿no? Y que son definidos como barrios con peligros morales, ¿no? Y que están asociados a una amenaza que se ve en la concentración de esta clase trabajadora, eh, que es multitudinaria. Entonces, en este contexto, muchos políticos y reformistas sociales reconocen que es necesaria una intervención para arreglar estos problemas en las grandes ciudades, ¿no? Con acciones centradas principalmente en las condiciones de vida de los pobres urbanos a través del saneamiento, las leyes de luz solar, el distanciamiento entre edificios, etcétera, que van a ser finalmente tomados por el Estado, por las políticas públicas, y también muy debatidos por los urbanistas del siglo veinte, los urbanistas modernos de principio del siglo veinte. Ahora, la ciudad debe comenzar a adaptarse a los procesos de industrialización y las nuevas necesidades de esta ciudad moderna, ¿no? Entonces, empieza un fuerte proceso de transformación, de consolidación y deterioro, eh, producto de las propias dinámicas que empieza a tener la ciudad, ¿no? En que se requieren nuevos escenarios, hay distintas estructuras socioeconómicas y nuevos requerimientos funcionales. Por ejemplo, eh, podemos ver aquí la ciudad de Barcelona, que en un determinado minuto libera las murallas de la ciudad medieval y, eh, a partir del plan Cerdá, diseña toda una ampliación con la ciudad. Eh, es muy interesante esto porque ustedes pueden ver la, la importancia, ¿no? Eh, estructural, ¿no? Y, y, y de tamaño que tienen los muros de la ciudad medieval y, por supuesto, que al derribarlo, aquí se debe haber generado una herida bastante grande en el tejido urbano, pero claro, cuando uno visita hoy día la ciudad y camina por ahí, hoy día ya están naturalmente integrados los dos, eh, tejidos, ¿no? Eh, después de más de un siglo, ¿no? Entonces, ahí es importante entender cómo la ciudad, eh, de alguna manera va reinterpretando y reinventando las partes que no han funcionado. Empieza a adaptar el ferrocarril, el sistema de transporte, empieza a acoger también espacio para la nueva población migrante y en, y, y todo el debate que se empieza a generar en torno a la vivienda masiva para la población más vulnerable, la clase trabajadora. Y aquí podemos ver un poco algunas acciones que empiezan a suceder, eh, ya durante, eh, la construcción de la ciudad moderna, que sería la ciudad del siglo XX, ¿no? Por un lado, eh, se instala con mucha fuerza la idea del funcionalismo, ¿no? Aparece el automóvil y con ello, eh, comienzan a aparecer las autopistas en las ciudades de un punto de vista completamente funcional, que empieza a destruir el tejido, que empieza a a meterse en la propia ciudad sin mucho respeto, en muchas ocasiones, aquí ustedes pueden ver la construcción de una autopista a unos cincuenta metros de estas viviendas, ¿no? Eh, se llega a destruir mucho patrimonio, ¿ya? No hay un reconocimiento tan significativo del patrimonio y, eh, y se opta por la construcción de edificaciones nuevas, ya sea para edificios de oficina o de vivienda, pero también empieza a aparecer esta imagen, ¿no? Brutal, que es la producción masiva, cuantitativa, en los años sesenta, en los años setenta, de vivienda para la clase obrera trabajadora, en las afueras de la ciudad, pero de un carácter masivo, funcional, y bajo estos principios del, eh, del urbanismo moderno, ¿no? Donde se entrega, eh, una vivienda de manera repetitiva, eh, y completamente cuantitativa. En, en áreas agrícolas, como pueden observar aquí. Esto es Belviche en, eh, en Barcelona. Sin embargo, ya, eh, a partir de la década del setenta, muchos de estos conjuntos que fueron construidos por el Estado, ¿no? Como política pública para resolver el problema del alojamiento de la clase trabajadora, empiezan a evidenciar ciertos problemas que están determinados por la concentración de la pobreza, eh, muchos problemas sociales, ¿no? La falta de algunos servicios, y finalmente la falta de ciudad, que hacen ya que en el año mil novecientos setenta y tres, se demuela, eh, de esta manera que ustedes pueden ver, eh, mediante un bombardeo, ¿no? Eh, este conjunto, eh, denominado Prit y Go, en Estados Unidos, que ha sido denominado como, eh, la muerte del urbanismo moderno, ¿no? Es como, como en definitiva, eh, como que los principios de este urbanismo moderno no habrían servido, y por lo tanto, eh, se derriba. Y es interesante porque precisamente hoy día podemos observar en distintos lugares del mundo, eh, como la regeneración urbana actúa también por medio de ciertos procesos de demolición, como ya se hizo, eh, en, eh, en el año setenta y tres, que nos parece tan lejano, ¿no? Ahora, podríamos decir que ese es el proceso de regeneración urbana de, eh, o de la noción, ¿no? De la definición de esa, de esa noción de regeneración urbana. Ahora, el término propiamente tal que estamos utilizando hoy día de regeneración urbana, podríamos decir que es un concepto, una noción, un término semánticamente utilizado que es consecuencia de los procesos de globalización que se presentan a nivel mundial, ¿ya? Y hay tres hechos que caracterizan este modelo. En primer punto, por contrapartida a lo que sucedió a finales del siglo diecinueve con los procesos de industrialización, el nuevo concepto está determinado por ser caracterizado por un proceso de desindustrialización en el que aparece grandes vacíos urbanos en la ciudad, ¿ya? Y esos grandes vacíos urbanos principalmente están determinados por la obsolescencia de las infraestructuras tradicionales del transporte global, principalmente en los puertos, las instalaciones ferroviarias, los aeropuertos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cambios en el volumen y en la tecnología del transporte. Y en muchos casos, particularmente en las ciudades del primer mundo, muchas de estas áreas industriales han sido llevadas a otros países, por lo tanto, liberan mucho suelo urbano bien localizado al interior de esta ciudad, ¿no? Pero por otro lado, y por contrapartida, también un hecho que caracteriza la regeneración urbana hoy día es que ha aumentado la inmigración, la pobreza urbana y la exclusión social. Hablamos de una inmigración que ya no es la inmigración campo o ciudad, sino que es una inmigración a nivel global, ¿ya? De distintos países a los centros urbanos donde se puede encontrar trabajo, ¿no? Y esto ha determinado una marcada segregación socioespacial a la cual hoy día se ve enfrentada la ciudad contemporánea y que a través de distintas políticas públicas se trata de resolver, ¿no? Y con ello también la aparición de múltiples barrios denominados de manera institucional como barrios vulnerables, barrios críticos, barrios rojos, barrios difíciles, barrios sensibles, o sea, hay un abanico de terminologías con las cuales hoy día se ha denominado a los barrios que antiguamente llamábamos naturalmente barrios pobres. Ahora, si nos referimos a los procesos de desindustrialización, ¿no? Podríamos hablar de estas áreas de obsolescencia, ¿no? Donde aparecen estos vacíos urbanos, estas áreas cafés, ¿no? Y es muy didáctica esta imagen, por ejemplo, de Bilbao en la ría, ¿no? La ría de Bilbao, que es una entrada de mar hacia el interior de la ciudad, que la hizo ser una ciudad industrial por excelencia, una ciudad puerto, y ustedes pueden ver todas las actividades que se observan en la imagen superior vinculadas a esa actividad industrial, como por ejemplo los barcos que entran hacia el interior, el sistema de trenes, y el sistema de bodegaje, vinculado a todo el proceso industrial al cual estaba llamada la ciudad. Sin embargo, durante el año 2000, empieza todo un proceso de regeneración en el área más central de la ciudad, donde es llamado un arquitecto estrella de renombre, como es Frangheri, para construir lo que se denominó el Guggenheim de Bilbao, ¿ya? Un museo, un centro cultural, pero que al mismo tiempo va asociado de áreas verdes, de proyectos inmobiliarios, ¿no? Y de un fin turístico que atraiga turismo a la ciudad, ¿no? Y por lo tanto empieza también la ciudad a promocionarse con este tipo de actividades. Podemos ver en el caso de Barcelona cómo se crea este distrito cultural que se llama Forum de las Culturas, donde también es invitado un arquitecto estrella como es Gersog, y se termina una vía muy importante para la ciudad que se llama Diagonal, y va vinculado a ciertos proyectos inmobiliarios y a la restauración de todo el borde costero, que antiguamente vinculado a la línea del tren que recorría toda la ciudad para llevarla a otros distintos lugares del territorio, ¿no? Desde el puerto de Barcelona, todas estas áreas industriales comienzan a quedar abandonadas y aparecen como áreas café precisamente dispuestas para los nuevos proyectos urbanos. Si pensamos, por ejemplo, en la obsolescencia de puertos, estaciones ferroviarias o aeropuertos, un caso muy didáctico es el caso de Puerto Madero en Buenos Aires, ¿ya?, donde nuevamente aparece un arquitecto estrella como es Santiago Calatrava, con un puente, y los proyectos urbanos e inmobiliarios que rodean el puerto, donde también se genera gran atracción turística con hoteles, también se genera una especie como de distrito financiero en torno al sector, muy asociado a todo lo que fue el proceso de regeneración urbana del puerto Madero. Y podemos ver, y aquí diríamos que los dos primeros puntos, que son los procesos de desindustrialización, pero al mismo tiempo los procesos de obsolescencia de estos grandes lugares de transporte, ya sea ferroviario, portuario o aeroportuario, dan lugar a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, centros financieros, ¿no? Aquí está la Defensa en París, los distritos culturales, aquí nuevamente aparece el Fórum de las Culturas de Barcelona, ¿no?, con un gran equipamiento asociado a proyectos inmobiliarios. Tenemos el Distrito de las Artes en Buenos Aires, que también se ha comenzado a promocionar desde ese lugar y ha comenzado a traer también un gran contingente turístico. Tenemos, por ejemplo, el Borde Costero de Baltimore, que fue uno de los primeros que genera esta transformación de un puerto a generar, ustedes ven aquí, vivienda vinculada al turismo, a los yates, ¿no? Pero en el fondo se le da una salida de la ciudad al mar. Y también a nivel local podemos observar también el distrito financiero, por ejemplo, de Nueva Las Condes, donde se empieza como a eliminar lo que era un conjunto de viviendas sociales denominado Villa San Luis, para promocionar este distrito financiero y que realmente hoy día uno camina por ahí y uno no reconoce si efectivamente está en Chile o está en otro lugar del mundo, porque la verdad es que la arquitectura es una arquitectura muy globalizada. Ahora, en un tercer punto podemos encontrar también la obsolescencia del patrimonio en áreas centrales bien localizadas, ¿no? Como son los centros históricos y la regeneración de los centros históricos que en muchos casos promociona el turismo y que en diversos casos, de manera natural, ha generado la expulsión de los habitantes de estos lugares porque se recuperan estos lugares para hoteles, patrimonio para mostrarlo también a nivel turístico y finalmente empieza a subir el costo de vida determinando que muchas de las personas que vivían ahí en la ciudad abandonada originalmente terminen abandonando el lugar. Y en un cuarto lugar, yo creo que es como bien importante, cuando hablamos de el aumento de la segregación y la pobreza urbana, cuando aparece la configuración de los barrios vulnerables y la preocupación por dicha vulnerabilidad y la necesidad de preocuparse de las políticas públicas, de ello en los años 70 aproximadamente, cuando la ONU hace hincapié en la necesidad de poner atención a estos asentamientos humanos como un elemento clave de sostenibilidad de las ciudades. En definitiva, incluso se plantea que si las ciudades quieren tener como una especie de prosperidad y promocionarse, tiene que hacerse cargo también de sus barrios vulnerables. Y en ese sentido, podríamos hablar de dos tipos de barrios o territorios. Por un lado, aquellos barrios que son producto de las políticas públicas, como podemos observar aquí nuestros barrios en Chile de los ochenta, de los noventa, con gran deterioro, o la producción de vivienda masiva que se ha producido en México también, producto de las políticas públicas. Pero por otro lado está también todos aquellos asentamientos populares de personas que no tienen propiedad del suelo y que también se generan ciertas políticas públicas para su atención y regeneración o mejoramiento. Ahora, ¿cómo surge la utilización de esta actual noción de regeneración urbana? Primero que todo, es muy importante decir que el ser humano siempre ha intervenido y ha transformado sus territorios. Ya podemos ver en las imágenes cómo, si se necesita un muro de contención, de alguna manera las personas lo realizan. Si se necesita una escalera, se hace la escalera, ¿no? O sea, somos de manera natural regeneradores de nuestro territorio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, que la acción pública intervenga sin demoler, esa es una novedad histórica. Porque como podíamos ver en el barrio de Estados Unidos, Purcheto, podemos ver cómo hoy día ya no se hace tabla rasa, sino que de alguna manera desde el punto de vista de las políticas públicas se genera una acción organizada que hará a lo mejor determinadas demoliciones puntuales, pero esa acción sin demolición es nueva. O sea, en el fondo se plantea esta idea de dejar y de trabajar sobre lo ya construido. Y eso yo creo que es una novedad histórica para las políticas públicas. Y desde ahí, que ya no se habla de renovación urbana en general, sino que se habla de regeneración urbana, particularmente en el contexto nacional. Ahora, ¿por qué aparece esta idea? Aparece porque se plantea de que hay algo que vale la pena de ser rescatado, ¿no? Que la regeneración urbana intervenga sin demoler es porque actúa sobre la base de algún reconocimiento de algún valor en estos territorios, ¿ya? Y esos valores pueden ser tangibles o intangibles. También se reconoce el derecho de los habitantes a tener un apego sentimental, ¿ya? Y dejar los barrios, transformarlos para que haya mejores condiciones de habitabilidad, pero no hacer necesariamente una tabla rasa. O sea, hoy día habría, a nivel de barrios vulnerables, un nuevo enfoque de intervención que no sería necesariamente la tabla rasa. Y un hecho o un elemento muy importante a la nueva noción de regeneración urbana es la idea de integralidad, ¿ya? O sea, cuando hablamos de regeneración urbana, naturalmente está asociada a esta idea de integralidad en las actuaciones que se desarrollan en los territorios, ¿no? Es decir, que el desarrollo económico y social sería indisociable a los problemas vinculados a los sistemas urbanos. Por lo tanto, en la medida que actuemos en un territorio, hay que mirarlo multidisciplinariamente y no solamente desde el objeto arquitectónico o desde una perspectiva física pura. Entonces, hoy día la regeneración urbana nos plantea desafío, particularmente en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en esta idea de actuar integralmente como modelo de intervención, pero por otro lado, también desde el desafío de abordar las desigualdades urbanas como problema que debe resolver la regeneración urbana en los territorios vulnerables. En Europa se está hablando de la regeneración urbana integrada, en Chile estamos hablando de la regeneración urbana habitacional, ¿no? Pero lo cierto es que la noción de regeneración urbana desde finales del siglo XX hasta la fecha se ha ido consolidando, pasando de un modelo que estaba basado principalmente en la dimensión física y el crecimiento económico de las ciudades, a un modelo basado en los principios de sostenibilidad urbana que incluye la dimensión social, medioambiental, cultural, económica, ¿no? Y que por lo tanto nos ofrece soluciones que son mucho más complejas desde esta mirada multidimensional de intervención del territorio. Aquí hay algunos hitos a nivel europeo, a nivel global que marcan la instalación de la regeneración urbana como herramienta para resolver los problemas urbanos. Sin embargo, yo creo que igual se pueden encontrar muchos otros hitos, ¿ya? Pero un hecho importante a nivel europeo es en el año 2007 el Tratado de Lisboa, ¿ya? Que plantea la necesidad de formular políticas de desarrollo urbano que sean más integradoras precisamente buscando que los barrios desfavorecidos puedan integrarse a los sistemas urbanos, ¿no? Que exista una organización territorial de carácter equilibrada y se consolida este concepto del desarrollo urbano integrado como principio rector de la planificación y asociado también a estrategias de sostenibilidad que también como concepto y como noción se empiezan a instalar de manera muy potente en las políticas urbanas. El mismo año está la Carta de Leipzig, ¿no? Que aglutina las dimensiones, o hace este llamado, ¿no? A mirar integralmente la dimensión medioambiental, social, cultural y económica en el desarrollo de la planificación de los sistemas urbanos. En el 2010 la Declaración de Toledo posiciona la idea de la regeneración urbana integrada, ¿no? Planteando la oportunidad de revalorizar, optimizar y preservar el capital urbano existente desde una perspectiva multidimensional. Ahora, yo siempre planteo que a mí me parece que hablar de regeneración urbana integrada pareciera ser de pronto como una redundancia, ¿no? Porque de alguna manera tenemos por un lado que el urbanismo en sí mismo ya es un concepto que nos habla de la multidimensionalidad, ¿no? Como sí, o sea, el urbanismo conlleva la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión física en sí misma, desde la génesis, desde su naturaleza. Cuando se instala la noción de regeneración y se dice, mira, la noción de regeneración va asociada a la idea de integralidad, claro, nuevamente, y a la idea de sostenibilidad, entendemos ambos conceptos como la idea de la multidimensionalidad. Y finalmente, además, se le pone el apellido de integrado, ¿no? Entonces, pareciera que es como un concepto que es bastante redundante en sí mismo, pero que, bueno, así se ha posicionado a nivel europeo y también a nivel global, ¿no? Bueno, y en el año 2016, en Hábitat 3, cuando surge la nueva agenda urbana, se incorpora de una manera, desde mi punto de vista, muy escasa la noción de regeneración urbana para abordar la ciudad, pero sí va muy de la mano con todo lo que rodea a la regeneración urbana, ¿no? Es decir, la atención a los barrios vulnerables, la atención integral de los territorios, ¿no? Aparecen nuevos conceptos como, o se posicionan definitivamente el concepto de sostenibilidad, ¿no? La idea también de la ciudad para la mujer, ¿no? Y así una serie de otras dimensiones que empiezan a quedar instaladas, muy vinculadas a lo que hoy día se habla en términos de regeneración urbana. En el caso chileno, yo diría que, si bien la regeneración urbana como noción, ¿no? Esta idea que yo les decía que surge también muy vinculada a los procesos de industrialización, aunque también la tenemos, ya podríamos decir que con Vicuña Maquena, con todo lo que es la transformación de Santiago, ¿no? A fines del siglo XIX, e incluso con la ley de habitaciones obreras en 1906, cuando plantea la idea de demolición de algunos conventillos, ¿no? Que no cumplían con las condiciones de salubridad, o en otro ámbito se actúa poniendo alcantarillado, agua potable, pavimentando calles, podríamos decir que se está hablando desde una perspectiva de regeneración urbana, ¿ya? Y así tenemos varios hechos a lo largo del siglo XX, como por ejemplo todo el trabajo que hizo la Cormu con los procesos de remodelación urbana, ¿no? En áreas centrales de las ciudades, ¿ya? Sin embargo, vinculados a esta nueva noción de regeneración urbana a nivel de política pública, podríamos decir que en el año 2006, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, empiezan a aparecer los conceptos de integración social urbana muy tomados, podríamos decir, también del contexto global, ¿ya? O sea, vamos a la par con lo que está sucediendo en el resto del mundo y se plantea lo que es la política urbano-habitacional de mejoramiento de calidad e integración social, ¿ya? Y miren lo que dice, que basada en la cooperación, el diálogo y la participación, busca promover la intersectorialidad en la gestión de los programas y la integralidad de las intervenciones, ¿ya? O sea, todos conceptos muy vinculados a la regeneración urbana a nivel global, lo que se empieza como a instalar en términos de regeneración urbana. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta política? La política es que después de la producción masiva de vivienda que se había generado en los años 80 y 90 en nuestro país, la política habitacional deja de estar centrada exclusivamente en el déficit habitacional cuantitativo para abrir, a partir de ese momento, un brazo o un abanico de programas que van a estar vinculados también al mejoramiento de los barrios y las viviendas que ya han sido construidas. Es decir, una preocupación por el parque habitacional que había sido producido por el propio Estado y que empieza a hacerse cargo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ese es el hecho más fundamental. Por eso se empieza a hablar del déficit cuantitativo y del déficit cualitativo. De este modo, podemos ver cómo, a partir del hito fundamental que son los temporales de invierno del año 97, donde queda la luz, la mala producción habitacional que tuvimos durante la década del 80 y en los 90, los nuevos programas de vivienda, de producción de vivienda nueva, generan nuevos estándares en materia de vivienda, pero en materia de regeneración, lo más importante es que aparecen dos programas que son fundamentales para pasar de este tránsito del déficit cuantitativo al déficit cualitativo. Y es el programa de recuperación de barrios y el programa de protección al patrimonio familiar. Y empieza este tránsito que es como el inicio de lo que yo he denominado una política de regeneración urbano-habitacional en nuestro país y que busca potenciar el desarrollo de intervenciones integrales con enfoque territorial, barrial y que consideren la idea de la multisectorialidad, es decir, articular las inversiones, plantea el componente de la participación social y busca la sostenibilidad de las acciones. Ya podemos ver cómo hoy día también hay dos otros programas muy importantes como es el programa de regeneración de conjuntos habitacionales que actúa en conjuntos habitacionales críticos y el programa de mejoramiento de viviendas y barrios, los dos creados en el año 2017. Aquí podemos observar cómo a la luz de estos dos primeros programas surge un abanico de programas vinculados a esta idea de regeneración urbana y lo importante de esto es que hemos desarrollado como país un recorrido muy importante en materia de regeneración urbana con múltiples aprendizajes en la materia y que hoy día yo creo que hay que reconocer el aprendizaje que hay y el trabajo desarrollado que se ha generado. Es en este proceso que en el año 2014 la Política Nacional de Desarrollo Urbano reconoce que la regeneración urbana es clave para abordar la ciudad segregada y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano formula ciertas en el año 2015 medidas para implementar una política de suelo para la integración social urbana. En el año 2021 incluso plantea propuestas para la regeneración urbana en la ciudad chilena es decir de alguna manera se posiciona la regeneración urbana como una herramienta clave para resolver los problemas de inequidad urbana y de pobreza. sin embargo desde una mirada crítica es muy importante reconocer que existen efectos en los procesos de regeneración urbana ¿ya? y podemos hablar de dos principales grandes procesos ¿no? uno son los procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria que en muchos casos generan la expulsión de los habitantes originales ¿no? producto de que empieza a haber un cambio en la imagen urbana los territorios empiezan a activarse ¿no? y empiezan a aumentar las plusvalías ¿ya? esta imagen que encontré en internet me parece muy elocuente ¿no? señales de que tu barrio se está gentrificando empiezan a aparecer los edificios en remodelación empiezan a aparecer las bicicletas las tiendas orgánicas los perros finos las barberías ¿no? y los hipsters ¿no? gente exótica empieza entonces mucha gente ya no le alcanza para vivir y termina por irse a estos barrios este fenómeno podríamos decir que principalmente se puede identificar en aquellas intervenciones en áreas centrales ¿no? producto de estos procesos de desindustrialización donde en territorios muy bien localizados o en áreas patrimoniales que habitualmente están en los centros históricos comienzan a ser de mucha inversión y empiezan a subir los valores del suelo y se expulsa naturalmente se van yendo los habitantes ahora este punto ha sido altamente estudiado ¿no? la idea de la gentrificación hay un montón de de estudios realizados ¿no? eh sin embargo eh ah perdón y antes de eso eh me gustaría también aquí algunas definiciones que me parecieron súper interesantes respecto a eh la idea de la gentrificación ¿no? eh que hay algunos autores que plantean que la regeneración urbana tiene un lado oscuro eh que es el desarrollo desigual la exclusión y la gentrificación ¿ya? Harvey plantea que hay que ver detrás de la máscara ¿no? de los proyectos de regeneración urbana la dualización que se empieza a generar entre las áreas regeneradas y las áreas empobrecidas y y con este punto me gustaría que voy a cerrar después porque en definitiva es muy importante ver lo que está pasando precisamente con estos dos tipos de regeneración urbana que se están generando ¿no? esta esta regeneración de ámbito público-privada ¿no? que 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 se genera con un tremendo estándar eh donde se trae a muchos de estos arquitectos estrellas eh que son un ancla para el turismo y para eh para las oficinas ¿no? para para estos distritos económicos ya o financieros ¿no? y por otro lado ¿qué pasa con las áreas empobrecidas? donde principalmente logra actuar el estado y nada y nada más entonces esa esa diferencia Smith eh define derechamente como gentrificación la regeneración urbana o sea dice la regeneración urbana es gentrificación porque no sólo representa la próxima ola de gentrificación planificación financiada en una escala sin precedentes sino que la victoria de este lenguaje al anestesiar nuestra comprensión crítica de la gentrificación representa una victoria ideológica considerable para las visiones neoliberales de la ciudad ¿ya? eh entonces es como muy importante entender que la la regeneración tiene efecto y por un lado como les decía anteriormente tenemos el efecto de la gentrificación ¿no? que es este efecto que finalmente sigue con la expulsión de los habitantes sigue marcando una segregación al interior de las ciudades y que como les decía ha sido ampliamente estudiado pero por otro lado y que es una 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 arista que es la que a mí me está interesando mucho y ha sido el motivo de 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 todo mi mi trabajo de investigación que es por qué persiste el deterioro ¿ya? y esto es en aquellos barrios vulnerables donde no necesariamente existe la acción público-privada ¿no? y donde los habitantes siguen siendo pobres donde sigue existiendo la persistencia de los conflictos sociales y las malas prácticas en el uso del espacio urbano esta imagen es una fotografía del barrio Santa Adriana donde el programa de recuperación de barrios estuvo 10 años ¿ya? y podemos ver que si bien se trabajó con un alto estándar de las intervenciones al parecer por un lado la capacidad de ciertos municipios que no tienen recursos y también incluso en muchos casos el personal técnico es más acotado ¿no? no da la capacidad de mantención de estos lugares pero por otro lado pareciera que solamente se resuelve el tema del deterioro desde una dimensión física pero no desde esta dimensión integral y multidimensional que nos promete la regeneración urbana ¿no? entonces muchos de los habitantes siguen siendo pobres la salud sigue sin ser resuelta el tema de las pensiones la educación por ejemplo y que hace que también haya mucha deserción y que la gente esté en las calles y muchas veces se vuelvan a deteriorar ¿no? el tema del narcotráfico sigue presente etcétera entonces desde estas dos miradas de la regeneración urbana han aparecido críticas al modelo ¿ya? primero que todo porque hay autores que plantean que la regeneración urbana ha pasado a ser un concepto utilizado para todo ¿ya? o sea es una expresión ubicua laxa ¿no? en el que cabe todo tipo de intervención en la ciudad ¿ya? es importante decir que sí efectivamente tiene constantes comunes trabaja en áreas preexistentes y que previamente fueron urbanizadas ¿no? entonces rescata ciertas preexistencias plantea el desafío de la integralidad apostando por el uso de conceptos como el desarrollo sostenible la cohesión social la participación ciudadana entonces como que cuando hacemos una intervención urbana le decimos regeneración urbana pero la adaptamos a lo que vamos a hacer porque le podemos pedir de todo ¿no? entonces de acuerdo a las múltiples definiciones decimos ¿qué esperamos que sea esa regeneración urbana? ciertos autores y podemos ver aquí la diversidad de definiciones ¿no? por ejemplo para show regeneración urbana es uno de los enfoques más influyentes para abordar las áreas urbanas desfavorecidas y un mecanismo muy popular entre los políticos y los encargados de formular política las características concretas de la regeneración urbana asociadas con el cambio potencial de áreas deprimidas en nuevos lugares vibrantes resaltan el papel clave de los diseñadores urbanos y arquitectónicos o sea hoy día también según este autor la regeneración urbana es un territorio o una herramienta para lucir mucho el diseño urbano la arquitectura ¿no? desarrollada por arquitectos por arquitectas a nivel global ¿no? sin embargo Perrons plantea la regeneración urbana va más allá de eso es muy importante rol en el desarrollo de las ciudades como espacios claves de crecimiento económico en el contexto de la globalización o sea se regenera precisamente porque hoy día parece que se le pide a todas las ciudades promocionarse ¿no? entonces siempre tenemos una transformación que luego empieza a aparecer en las guías de turismo vaya a ver ese territorio ¿no? y es clave para el crecimiento económico de los países de las ciudades ¿no? entonces para Friedman para Sassen las estrategias de regeneración urbana actúan como un motor importante para fomentar la inserción de las ciudades en el sistema económico global ¿ya? y eso es un poquito lo que lo que se estaría promocionando por otro lado se plantea que la regeneración plantea la transformación de un lugar residencial comercial o un espacio abierto que ha mostrado los síntomas de deterioro físico social y económico ¿no? y por ejemplo Robert dice que plantea una visión y una acción integral que conduce a la resolución de problemas urbanos y que busca lograr una mejora duradera en las condiciones económicas físicas sociales y ambientales de un área que ha estado sujeta a cambio es decir incluso se plantea esta idea de que los territorios comiencen a ser territorios vibrantes ¿no? estos lugares como que adquieran vida como podemos ver en la imagen y de alguna forma todas las ciudades hoy día van creando este espacio que es un espacio también para el turismo pero a partir de todas estas definiciones podemos ver cómo hay distintos enfoques respecto a lo que se cree o a lo que se define como regeneración urbana ¿no? entonces es muy importante entender cómo la vamos a entender a la hora de realizar cierto tipo de intervención ahora entendiendo el actual contexto neoliberal ¿no? y global donde hay mucha competencia entre ciudades y territorios en un marco de fuerte institucionalización se busca llegar a barrios considerados como más problemáticos focalizando las acciones por medio de indicadores sociales y económicos ¿ya? sin embargo posteriormente son intervenidos por acciones físicas urbanas edificatorias pero los habitantes siguen en la misma condición en la que estaban y esto era un poco lo que yo les decía de aparentemente por qué persistiría el deterioro en muchos de los barrios vulnerables ¿no? o sea muchas veces llegamos mediante indicadores georreferenciados ¿no? a territorios que son aquellos que cuentan con la que tienen como la mayor vulnerabilidad o concentración de pobreza y llegamos por indicadores de pobreza ¿no? sin embargo después actuamos principalmente desde una dimensión física y no necesariamente resolvemos aquellos temas por los cuales llegamos ¿no? que era la deserción escolar el desempleo el deterioro de la gente en estado de adultez ¿no? etcétera entonces finalmente parece que la gente sigue siendo pobre entonces los barrios nuevamente siguen deteriorándose dentro de las críticas directamente Castrillo Matesan Sánchez Sevilla y Alonso plantean que la regeneración urbana ha sido la principal estrategia neoliberal de producción de la ciudad en tanto a pesar de argumentar que la integralidad es fundamental para el desarrollo urbano sostenible muchas de las políticas de regeneración están enfocadas fundamentalmente en el crecimiento económico de las ciudades ¿ya? Hay otros autores ¿no? que critican el uso del éxito el léxico que supuestamente es neutro despolitizado y muchas veces filantrópico ¿ya? pero que en el fondo esconde ¿ya? los verdaderos intereses que tienen las políticas urbanas neoliberales es decir el lucro del capital con efectos sociales que son devastadores como por ejemplo la expulsión de los habitantes o esta marcada diferenciación entre aquellos territorios donde se actúa en términos público-privados y aquellos territorios en los que se actúa desde una dimensión pública exclusivamente la y aquí un poco esto ya lo dije me anticipé pero la regeneración es sinónimo de integralidad sin embargo estaría primando principalmente la dimensión económica a través de intervenciones físicas si bien la dimensión socioeconómica es lo que justifica inicialmente la intervención para focalizarnos en un determinado territorio vulnerable éstas se terminan resolviendo principalmente desde lo físico y lo urbano y no desde lo socioeconómico es decir cuando actuamos desde la regeneración urbana en territorios vulnerables al parecer las intervenciones no están discutiendo el por qué se producen las desigualdades en los territorios para abordarlos desde ese lugar ¿no? y ahora una cosa que 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 plantea Alonso que a mí me parece súper interesante es que ella plantea que la regeneración urbana en la actualidad está enfrentando una cierta deriva en su aplicación en tanto a pesar de que existe un enfoque teórico comúnmente admitido ¿no? esta idea de de integralidad de herramienta para resolver el deterioro las desigualdades urbanas etcétera en realidad no se ha llegado a un enfoque práctico respecto de cómo gestionar planificar y evaluar la regeneración urbana integrada aplicable al territorio ¿ya? es decir gastamos mucho dinero en llegar a ciertos territorios particularmente aquellos territorios vulnerables pero luego de años de intervención ya que muchas veces son pocos porque las políticas públicas no pueden sostener quince años ¿no? de intervención en un territorio los territorios no son necesariamente monitoreados para saber cómo estuvo el trabajo desarrollado y para mejorar esas diferencias o esas problemáticas en otros barrios que vayan a hacer entonces como que llevamos una inversión pero después de un tiempo le hacemos checa a un barrio y nos volvemos a él para saber cómo nos fue y eso yo creo que es como importante respecto de el desarrollo de una evaluación respecto a lo que se está haciendo bueno y para terminar algunas preguntas y reflexiones en torno a esta idea de regeneración que era lo que yo les decía ¿no? y aparece esta pregunta reducir o reproducir las desigualdades sociales estamos trabajando hoy día en dos ámbitos de manera simultánea en materia de regeneración ¿no? los barrios vulnerables con posibilidades que con las posibilidades que permite la inversión pública exclusivamente ¿no? y con todas estas características que he venido diciendo ¿no? o sea necesariamente hay recursos acotados llegamos tenemos que priorizar los barrios ¿no? y se priorizan por focalización de indicadores socioeconómicos una inversión pública donde cuesta mucho la articulación de los distintos sectores y actores por lo tanto habitualmente terminamos actuando principalmente desde la dimensión física y económica o desde la dimensión física principalmente y actuamos también por periodos ¿no? no podemos pasar muchos años en los territorios ¿no? pero por otro lado está también la creación la inversión y consolidación de áreas de centralidad con un fuerte impulso público-privado ¿no? y es donde donde se empieza a generar ahí una una promoción de los territorios ¿no? una transformación de las ciudades de un gran estándar donde en muchos casos se termina expulsando a los habitantes originales termina también irradiando a los otros sectores suben las plusvalías etcétera y finalmente lo que empieza a suceder es que al parecer el actuar de estos dos de estas dos regeneraciones urbanas finalmente lo que está haciendo es aumentar la brecha y la desigualdad de los territorios ¿no? o sea porque por un lado tenemos un súper estándar y por otro lado tenemos un estándar que es bueno pero que nuevamente tiende al deterioro y al parecer en muchos barrios en muchos territorios como que las condiciones siguieran siendo iguales ¿no? entonces de alguna manera la pregunta es ¿se está ayudando a reducir o a reproducir las desigualdades de otra forma de otra manera ¿no? eso yo creo que es una pregunta bien importante y no porque no se tenga que hacer regeneración urbana sino que en definitiva es como pensamos la regeneración urbana ya no por parte o por fragmentos sino que desde una comprensión global de la ciudad ¿no? ahí Fernando Carrión lo escuché en alguna ocasión que decía ¿por qué parece que en vez de de hacer fragmentos de intervenciones a las que le llamamos de regeneración urbana en la ciudad ¿por qué no hablamos definitivamente o por qué no volvemos a hablar definitivamente de planificación urbana? ¿no? entonces la pregunta es ¿hasta qué punto la regeneración urbana o las diferentes maneras de interpretarla son instrumentos válidos respecto de las desigualdades sociales que existen y se revelan hoy? el actual concepto de regeneración no estará tensionando la aceptación de una única versión de ciudad la ciudad formal con el objetivo de alcanzar una ciudad de imagen ordenada limpia estética higiénica que excluye otros tipos de ciudad como la ciudad autoconstruida la ciudad informal con múltiples formas de uso y expresiones locales determinando finalmente una mayor segregación espacial de quienes no pueden acceder a ella esas son como algunas preguntas que a mí me han ido dando vuelta en este tiempo en que me ha acercado a la regeneración urbana y que quería compartirlas con ustedes muchas gracias por la atención wow increíble la reacción histórica del norte global del sur global que nos acabas de presentar a partir de las luces y sombras de la regeneración que no todo es blanco ni todo es en negro o sea siempre hay matices y en estos matices me gustaría preguntarte una duda que quizás tiene que ver con la última pregunta que planteas como qué tipo de regeneración queremos hacer en esto de la la versión de la ciudad única como que la regeneración apunta a una ciudad única ¿cuál crees tú? ¿qué has visto que sean las principales diferencias entre el norte global y el sur global llamámoslo así como al momento de producir regeneración ¿qué no sé si qué características pero como qué ¿qué tiene de diferencia o qué ha podido percibir de diferente en el sur global respecto a cómo se produce la regeneración porque claramente es que sí mira yo creo que es que nuevamente ahí es como súper importante distinguir de qué tipo de regeneración estamos hablando ¿no? si estamos hablando de esta regeneración que se desarrolla por acción público-privada o la regeneración de los territorios vulnerables ya sea de aquellos barrios construidos por el Estado o aquellos barrios populares ¿no? a los que llega el Estado por inversión pública ¿no? entonces cuando hablamos de la regeneración urbana de de acción público-privada ¿no? y principalmente privada yo diría porque lo público queda como en muchas ocasiones como más bien relegado a que entre comillas se se establece desde el Estado el marco normativo con el cual se va a desarrollar la acción ¿no? en definitiva pero por ejemplo no sé si miramos por ejemplo todo lo que está sucediendo en Nueva Las Conde ¿ya? es como yo decía en la presentación o sea podemos caminar por ahí y no nos damos cuenta de que estamos en Santiago podríamos estar perfectamente en en París o en Buenos Aires o en en Nueva York en algún sector ¿no? o en Amsterdam ¿no? es como como que hay una una mano en términos como de la arquitectura que que es como global es global y hay una manera de actuar que es global o sea esta cosa como de los distritos financieros es una cuestión que 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 es un espacio efectivamente de de mucho dinero porque porque digamos el privado pone el dinero pero un espacio para para lucir a los grandes arquitectos estrellas ¿ya? o sea cuando uno visita estos distritos financieros puede ver que hay edificios de los de los grandes de los grandes arquitectos y ellos a la vez no se quieren perder estar en esos lugares entonces finalmente uno ve estos rascacielos y son rascacielos como objetos ahora efectivamente a nivel de espacio público pasan cosas como muy interesantes ¿no? como como el rescate por ejemplo de las áreas verdes estos nuevos principios de 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 utilizar el espacio público y finalmente estas actuaciones permiten que eso suceda y y y fantástico ¿no? pero por contrapartida efectivamente sucede esto otro ¿no? que finalmente se transforma un territorio suben en extremo las plusvalías y y se pero yo diría que si tú me haces comparar yo diría que ahí se actúa de una misma manera ¿ya? ahora en términos de territorios vulnerables o o actuaciones desde el estado ¿ya? yo me atrevería a decir que cuando uno observa las diferencias entre lo que hacen ciertos países desarrollados y lo que podemos hacer nosotros como como Chile o o como México yo creo que la diferencia radica principalmente en que eh en 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 los países más desarrollados efectivamente si logran eh una actuación articulada en el territorio ¿ya? que a nosotros nos cuesta muchísimo o sea es decir hay efectivamente una actuación que además eh de entrada se sabe que puede durar quince o más años de ciertos territorios eh con determinados instrumentos metodologías eh y modelos de gestión que permiten que llegue eh de todos los sectores o sea eh se tiene claro que por ejemplo se requiere una activación económica ¿ya? o sea por ejemplo aquí en París también eh o en Francia eh de lo que me de lo que me han venido comentando eh ellos no ven aún con éxito todo lo que han hecho ya que desde Chile uno podría decir oye es súper exitoso el modelo porque plantean que todavía el gran problema del deterioro es el desempleo ¿ya? y el desempleo no porque eh ya no hayan inyectado ahí o el Ministerio del Trabajo esté haciendo algo se hace pero claro hay un hay un problema a nivel global que hace que haya desempleo y tal y en la medida en que no se resuelva el tema del desempleo no 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 se va a resolver el tema de la pobreza que existe en esos territorios y en la medida que haya pobreza eh gente por ejemplo que no estudia que no trabaja va a haber deterioro ¿no? entonces eso eh y no sé o sea por por otro lado por ejemplo eh en Barcelona también veía eh un caso también donde en un en un barrio finalmente se llevan un edificio público que era algo así como diríamos la seremia de agricultura para el caso chileno se la llevan a un territorio vulnerable ¿ya? y eso va de la mano de la llegada de una estación del metro ¿ya? y que se empiece a generar movimiento entonces todos los trabajadores de de esa secretaría de agricultura van todos los días a su trabajo pero se les pone un metro al mismo tiempo a la gente que vive en esos barrios vulnerables tiene la posibilidad de integrarse al resto de la ciudad porque hoy día es mucho más fácil con el metro ir entonces son cosas que uno diría están todavía bastante lejos en el debate nacional por las posibilidades también que tenemos económicas pero también desde el punto de vista de las estructuras administrativas que tenemos en nuestro país bueno y más con esto que el concepto puede ser utilizado para todos ¿no? como que es un concepto bastante útil políticamente sí bastante laxo sí increíble bueno en eso creo que es lo que decías tú de decir de qué regeneración urbana estamos hablando y claro estatal que tiene que ver con esta privada o pública quizá para allá va podría ir hacia allá la regeneración no empezar a dividirse en estas diferentes ramas y armar desde diferentes perspectivas quizá de diferentes tipos de formas de regenerar los territorios creo que pues interesante no claro o sea yo yo creo que efectivamente mira yo creo que en nuestro país particularmente además en el contexto latinoamericano en materia de regeneración de barrios construidos por el estado nosotros llevamos un camino recorrido bastante importante ya eso yo creo que es súper importante reconocerlo y un camino recorrido que está lleno de aprendizajes yo creo que nosotros en materia de conjuntos habitacionales construidos por el estado podemos ser referencia para el contexto latinoamericano sin duda ya yo creo que es muy interesante todo lo que se ha hecho en el ministerio de vivienda y urbanismo pero yo sin querer echarle la culpa al ministerio ni nada porque valoro mucho el camino recorrido ya creo que hasta que no nos decidamos de verdad hacer cambios estructurales a nivel administrativo vamos a seguir en la misma lógica que es un poquito fragmentada inyectando aquí seiscientos millones para un barrio no sé en otros barrios que son más complejos se inyecta más ¿no? pero y con procesos tan largos ¿no? o sea en el programa de regeneración de conjuntos habitacionales hacer una modificación del cambio de uso de suelo se tarda años años ¿cómo es posible? ¿no? o sea en el fondo si tú quieres dejar que sea suelo residencial y que pase a ser una vía pública años ¿no? o sea tenemos que generar herramientas e instrumentos que nos permitan actuar desde el estado digo ¿no? siendo los primeros ¿no? siendo los primeros y eso yo creo que requiere cambios estructurales y que también pueda articularse con los otros distintos sectores del estado eso yo creo que es fundamental muchas gracias Mónica por tu presentación por tu comentario y nada te pedimos y esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad bueno muchas gracias a todos los que han estado atentos a la presentación y bueno a través de ti Felipe puedo compartir la bibliografía en la cual he estado trabajando perfecto muchas gracias muchas gracias buenos días a todos quienes nos están viendo nos encontramos en la esta cápsula de territorio al detalle en el cual hablamos sobre temas de generación urbana y todos estos conceptos que parten con el el prestigio hoy nos encontramos con Mónica Lúzquez que es arquitecta por la universidad de Chile con diploma de estudios avanzados DEA y doctora en urbanismo y ordenación territorial por la universidad política de Cataluña que es profesionalmente estado vinculada a las políticas habitacionales urbanas centrales en la problemática de la vivienda pública de la generación urbana en Chile y trabajó más de doce años en el ministerio de vivienda y urbanismo principalmente como encargada del área de estudios del programa de recuperación de barrio de unibarrio también trabajó en el programa de regeneración conjunto habitacionales y en el catástrofe de condominios sociales actualmente es académica del instituto de la vivienda y ha enfocado su más reciente investigación en los procesos de regeneración urbana y habitacional en territorios vulnerables buenos días monica hola buenos días felipe